Sí, muy buenos días, bendiciones para todos. El Distrito Educativo 0504 está realizando desde el Departamento de Género lo que es su actividad en conmemoración de la erradicación de la violencia. Hacia la mujer, bajo el lema, vivir sin violencia es posible. Y eso es lo que buscamos, que todas las personas puedan ser concienciadas de que podemos vivir en amor, en armonía, en comunión. Vivir sin violencia es posible.